Si yo no lo vuelvo a ver Iría y le diría que Solo me bastó una vez Para saber que yo me perdería En este juego de cartas En las espadas me falta Si yo no lo vuelvo a ver Me arrepentiría de no rogarle Un beso alguna vez Para romper el hielo Que había en mi piel No decirle todo lo que siento Quizá lo notaría con el tiempo Robarle un beso Alguna vez Te me escapas como agua Entre los dedos En la punta de mi lengua Son te quiero Pero no me atrevo Siempre que te veo Yo sé, me moviliza el miedo Yo sé, lo pienso y menos puedo Yo sé, lo sé, lo sé, lo sé Que en este juego de cartas En las espadas me falta Si yo no lo vuelvo a ver Si yo no lo vuelvo a ver Me arrepentiría de no Robarle un beso Alguna vez Para romper el hielo Que había en mi piel No decirle todo lo que siento Quizá lo notaría con el tiempo Robarle un beso Alguna vez Si yo no lo vuelvo a ver Iría y le diría que Solo me basta una vez Para saber que yo me perdería En este juego de cartas En las espadas me falta Si yo no lo vuelvo a ver Si yo no lo vuelvo a ver Me arrepentiría de no Robarle un beso Alguna vez Para romper el hielo Que había en mi piel No decirle todo lo que siento Quizá lo notaría con el tiempo Quizá lo notaría con el tiempo Robarle un beso Alguna vez No robarle un beso Alguna vez Alguna vez Para romper el hielo Que había en mi piel En mi piel En mi piel No decirle todo lo que siento Quizá lo notaría con el tiempo Robarle un beso Alguna vez No robarle un beso Alguna vez No robarle un beso Alguna vez No robarle un beso Alguna vez